Hoy estoy con un sweater, se acuerdan, manga raglan que tiene hojas, estoy con el poncho con hojas y les cuento por qué. Una de las señoras del club me mandó unas fotos de unos sweater de verano que me parecieron lindísimos y uno era este, a ver si lo ven bien, miren lo lindo que es y me pregunta, son como las hojas del poncho? Bueno, no son como las hojas del poncho pero les diría que similares porque ustedes saben que cuando hacemos una hoja tenemos este punto central que sería la nervadura de la hoja y a los costados por supuesto que tiene lazadas, pero en este caso si yo tengo dos lazadas, ustedes se acuerdan que yo siempre cuando les explico lo de los puntos calados siempre digo lo mismo, cuando yo realizo una enlazada se tiene que disminuir, porque si yo no disminuyo estoy creciendo puntos, entonces qué es lo que tengo que hacer? Si tengo dos lazadas para ver si lo observan bien, yo tengo que disminuir dos puntos, tendría que hacer una disminución doble, pero ustedes saben que yo siempre digo que en el tejido la disminución doble no queda tan prolijo porque tomar tres puntos juntos, a veces parece como si fuera un garbanzo que queda feo entonces, para hacer este punto que también es como si fuera una hoja porque yo les digo nada más que están las dos, es decir sale una hoja hacia el lado izquierdo y hacia, si hacia el lado izquierdo y la otra hacia el lado derecho, pero qué sucede? Para que esto quede realmente bien hay que disminuir en el derecho y en el revés de la prenda y por supuesto que hace poquito yo les enseñé que parece que uno no le da importancia, para qué quiero la disminución en el revés? Pero yo siempre digo que hay muchísimos detalles que se utiliza la disminución en el revés porque queda mucho mejor, así que vamos a hacer una hoja diferente que la podemos hacer del tamaño que uno quiera. Yo voy a empezar de a poquito porque la técnica es siempre la misma. En el caso de este suéter que les digo la verdad que me pareció una idea lindísima, tiene una hoja abajo que hace que en la parte inferior del suéter quede como una onda, les diría que tiene como 12 agujeritos y después el resto es la mitad, tiene 6 agujeritos. Me pareció muy lindo para tejerlo con algodón, con lino, muy lindo para hacerla, para hacerla viscosa, para las que empiezan el verano es ideal. Y para nosotros que estamos ahora todas abrigaditas, le cuento que a mí me gustó también para tejerlo a lo mejor con mohair, porque es muy lindo el detalle de esta hoja que vamos a tener que disminuir en el derecho y en el revés. Lo vamos a mirar más de cerca, fíjense lo lindo, acá se nota esta onda que hace acá al costado, son las disminuciones que vamos a hacer en el derecho y en el revés, está en un lateral que eso queda muy lindo y tiene una grande al comenzar y después como les dije estas chiquitas que se continúan hacia arriba. Vamos a ver primero de todo el esquema porque esto es importante reconocer. Como les dije tenemos que trabajar en el derecho y en el revés de la prenda. Qué significa esta BV? Es un punto derecho, todo es en jersey derecho, quiere decir que en el derecho de la prenda es derecho y en el revés de la prenda es revés. Lazada el círculo, como trabajamos con derecho sólo se levanta la lana. Cuando vemos el triángulo azul de izquierda a derecha, 2 juntos al derecho. Cuando vemos el mismo triángulo pero negro son 2 juntos al revés. Cuando vemos el triángulo de derecha a izquierda es acomodo y por detrás al revés. El guión negro es revés. Vamos a trabajar de este lado, siempre recuerda que comenzamos a tejer de derecha a izquierda, acá son las hileras que trabajamos en el derecho de la prenda y de este lado las que trabajamos en el revés de la prenda. A mí me gusta para que resulte fácil, por supuesto que uno va a decidir dónde va a ser el dibujo, pero el dibujo con cuántos puntos se inicia. Tengo que pensar que yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Voy a tomar 2 juntos, quiero decir que acá voy a tener 2 puntos, después 2, 3, 4, 5, 7 puntos voy a comprometer. 7 puntos comprometidos al iniciar, porque las lazadas se generan luego. ¿Estamos? Entonces, qué voy a hacer? Lo primero de todo es marcar esos puntos que voy a comprometer. Entonces, si yo dije que me voy a iniciar con 7 puntos, no es cierto? Entonces 2, 4, 6, 7. A ver, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Estos 7 centrales, de los cuales miren lo que voy a hacer. 2 juntos, lazada, derecho, lazada. Después, qué hago? Derecho, lazada, derecho y estos 2 juntos que acomodo, no es cierto? Entonces vamos a marcar. Creo que tenemos 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7 y me quedan 2, 4, 6, 7. Yo lo que hago siempre con una agujita que tengo enhebrada, yo marco. Porque ustedes piensen dónde quieren iniciar esta hoja, este dibujo. Entonces marcamos, yo sé que lo tengo que iniciar ahí, corto y voy a comprometer en el inicio 7 puntos. Entonces cuento, 2, 4, 6, 7 y marco nuevamente acá. Entonces me quedo tranquila y no tengo que estar contando cuando empiece todo a trabajar con mi prenda. Ya estamos. Ya tengo marcado los puntos donde voy iniciar el dibujo. Vamos a empezar con la primera hilera. Esa primera hilera en el derecho de la prenda, qué dice? Que voy a tomar 2 juntos, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, disminución, acomodo y por debajo con el siguiente. Lo importante, lo importante es que siempre lazada va a tener un derecho en el medio y otra lazada, que eso va a formar la nervadura central. Estamos acá. Como ustedes saben a mí me gusta hacer un viborita, así que tengo el viborita y tejemos y acá no tenemos que pensar porque yo ya tengo la marquita. Entonces tejo todo hasta llegar a la marca. Llegué a la marca, qué debo hacer? 2 puntos al derecho normal, una lazada, que solo levanto la lana, un derecho, levanto la lana, una lazada, un derecho, lazada, derecho, lazada y me quedan los últimos 2 que acomodo y por debajo, es decir que lo saco y por debajo con el siguiente. Y estos puntos me quedan totalmente libres. Así que tejo, solamente empecé a trabajar acá. Perfecto. Yo en el revés de la prenda tengo que disminuir con un punto anterior. En el centro después de la disminución me tienen que quedar esos 7 libres. Se ve gordito, ustedes lo ven la disminución pero si no yo miro y me fijo bien cuál es la disminución porque si no se ve. ¿Lo notan? Que acá se tomaron esos 2 puntos juntos. Acá tengo que disminuir acomodando y por detrás al revés. Estoy en el revés. ¿Cuál es el que debo acomodar? El que usé en la disminución, el que acomodé en el derecho de la prenda. Paso el anterior sin tejer, acomodo el que también había acomodado en el derecho, perdón, y tomo 2 juntos al revés por detrás. Esto es por detrás. Y ahora cuento porque me tienen que quedar estas rayitas que son los 7. Acá voy a repetirlo porque me quedó una hebra y entonces queda mal. Se separó y me quedó mal. Así que vamos a volver a poner los puntos. Pasé este. Pasé este, este que ya estaba acomodado pero se me salió una hebra. A veces cuando trabajamos con estos hilos, ahí está. Vuelve acá y tejo los 2 juntos por detrás al revés. Espero tomar bien libre, ahí está. Y me tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me encuentro con lo que hice la otra disminución y de este lado es fácil. Tomo 2 juntos al revés normal. Y ahora va a resultar fácil porque siempre voy a disminuir, ya se empieza a notar esa onda de disminuciones y siempre voy a correr así, podemos ver bien, siempre, siempre voy, va a crecer en el centro. ¿Cuándo voy a disminuir? El anterior, ven? Acá se hizo la disminución, el anterior con el que disminuí en el revés. ¿Y qué tomo de este lado? 2 juntos al derecho normal. ¿Y qué voy a hacer? Tejo un derecho, lazada, este siempre este puntito, siempre antes de este punto que es la nervadura, voy a hacer una lazada y otra después. Así que levanto el derecho y levanto. Si en la primera hilera derecho tuve 1 central, ahora tengo 3 centrales, 1, 2, 3 y otra vez lo mismo. ¿Ven que está la nervadura? Levanto, lazada, derecho, lazada. Por lo tanto me queda 1. Bueno, me encuentro, ahí está la patita que me quedó mal, me encuentro con el punto que debo hacer, lo acomodo, me ha quedado mal, bueno, y por debajo y continúo tejiendo. Por supuesto que les va a resultar re fácil con el esquema, lo que les quiero decir que siempre van a disminuir con un punto anterior o un punto siguiente. Vengo acá, como yo les digo, siempre se ve donde está doble, pero si no miren, ¿cuál es el que usé en la disminución? ¿Es este? Bueno, tengo que disminuir con el anterior, debo acomodar, paso este punto sin tejer, acomodo el siguiente, vuelve este, y por detrás, que a veces es fácil ponerlos así, yo me ayudo con el dedo, esto es por detrás, al revés. Y después el centro, tejo todo como va, que van a ver en el esquema, que les marqué como revés, para que si quieren cuenten los revés. Que en este caso, como creció, ya tenemos más revés. Me encuentro con el gordito, ¿lo ven? Si no, miren, que es el que disminuí, dos juntos al revés normal. Y seguimos tejiendo. Ya se va a empezar a notar, ¿ven? Las nervaduras, este que me quedó feo y enganchado, pero no importa. Otra vez. Venimos acá. ¿Ven cómo se nota perfecto? Acá son dos juntos normales. Yo tengo que mirar este central, tengo que llegar hasta este punto central que es nervadura. Quiere decir que ahora tejo uno, dos. Lazada, antes de esta nervadura, y después. Ahora me van a quedar cinco en el centro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nervadura, lazada antes, tejo la nervadura, lazada después. Uno, dos. Me encuentro con el que debo disminuir, lo saco como derecho, y por debajo, porque lo estoy acomodando. Vamos a hacer, una o dos más. ¿Lo ven? Voy a sacarle estas marquitas, así se ve mejor. Ahí estamos dándole ya la forma. Otra vez, revés de la prenda. Tengo que llegar al anterior. Ahí me pasé. Anterior. Acomodo. Vuelven los dos. Y por detrás, al revés. Todo en el centro revés. Me gusta este color que estoy tejiendo. Y seguimos, hasta donde hice la otra disminución. Gordito se ve. Este con el que sigue. De este lado, normal. ¿Lo ven? Como va quedando, se va formando la nervadura. Les voy a mostrar, que lo lindo que queda, la muestra que yo he realizado. Miren que linda. Me encantó. Acá lo hice con un color, celeste pastel. Pero queda preciosa. Muy linda. Y ahí se ve como siempre, lo que les dije, la lazada, antes de la nervadura y después. En este caso, en esta muestra, yo puse varios puntos, porque hice la grande, y después hice la chiquita. Pero la técnica, siempre es la misma. Miren lo bien que queda, este lado que acomodo, es decir, que como voy de derecha a izquierda, acomodo y por debajo. En el derecho y en el revés, queda una onda perfecta. Y lo mismo, que este lado, siempre este lado queda bien, pero este queda perfecto, acomodando, en el derecho y en el revés, que tejemos por detrás. Me parece lindísimo, así que, manos a la obra y trabajar. Van a tener el esquema, porque es un punto, entretenido, y me gustó, porque es solo un detalle en la delantera. Después, lo podemos hacer, totalmente liso. Gracias. 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 Gracias.